Apenas era mediodía y Don Jonathan ya llevaba cinco viajes en su pipa para entregar agua en una de las colonias afectadas por los bajos niveles del sistema Kutzamala. Por lo regular toda esta sección, todo hace falta, es pura distribución de pipas. Sí, sí va a incrementarse esto. Este jueves en distintas partes de la Ciudad de México pudo observarse un movimiento importante de pipas. Apenas el 12 de enero se anunció una reducción en el suministro de agua potable para 13 alcaldías de la capital del país y 13 municipios del Estado de México. Muy preocupante porque de pronto, o sea, no nos cae seguido el agua. Y ahora que con este recorte de agua que va a haber, pues va a estar todavía peor. Las tres presas que abastecen al sistema Kutzamala en conjunto están al 40% de su capacidad, el nivel más bajo históricamente. La señora Gregoria sabe del desabasto y por eso enjuaga sus trastos de esta manera, echándoles agua con la mano para gastar lo menos posible. Su esposo también está preocupado, pues casi no les llega agua. Por ejemplo, una cisterna se llena, pues no dentro de un tiempo normal, o sea, baja la presión que llega. La disminución anunciada por las autoridades fue de 9.500 a 8.000 litros por segundo. Por lo pronto, 284 colonias de la Ciudad de México, ubicadas en 10 alcaldías, ya están recibiendo agua por tandeo. ¿Cómo le está haciendo ahorita entonces para abastecer? No, pues ya no me estoy esperando para comprar la pipa. No gastamos agua. No va a ser lo que menos se pueda gastar. Aunque no se ha especificado cuánto tiempo durará esta reducción, es posible que se extienda hasta que lleguen las lluvias y mejoren los niveles del sistema Kutzamala. Rubén Mendoza, Fuerza Informativa Azteca. Fuerza Informativa Azteca.